Que todo va a estar bien, porque ahora mismo lo único que ella ve, este tipo tiene un problema, este tipo trae mujeres, yo no puedo tener un hijo con una persona que es así, o sea, está muy abrumada, la veo muy abrumada y concha, ¿quién se está encargando de ella? ¿Quién la está ayudando? Nadie. Habría que ver, por otro lado la Fiscalía de Santo Domingo Este ha informado que ha entrevistado a la artista de música urbana Dylan Baby y a su novia Ashley Mariel Sánchez en relación al video que circula a través de las redes sociales, y para no alcanzarlo del cuento, ¿se trató de la promoción de un nuevo tema musical? No, eso no es posible. Ambos afirmaron que todo forma parte de una nueva canción, y las autoridades resaltaron que están investigando el incidente. En este contexto, la Fiscalía de Santo Domingo Este entrevistó al cantante Steven Dilonet Serrata, conocido como Dylan Baby, y a su pareja Ashley Mariel Sánchez, después de que compartieron un video en el instante, en Instagram, perdón, que aparentemente rechazando un embarazo. Ambos sostienen que todo fue parte de una canción, de una nueva canción, y la Fiscalía está investigando los hechos. Yo me voy de este país. Eso es una locura, porque, y por eso queríamos dar toda la información completa, o sea, el primer contexto de, ok, estos son los dos videos, esto es lo que está pasando, y de la nada, ese tipo de actos deberían de sancionarse a nivel... Claro, ellos los dos, si eso fue verdad, los dos deberían estar presos. Por lo menos por tres meses, para que aprendan, porque, eh, al final, cuando, ese es el resultado de personas que tienen fama, y no saben el tema de la responsabilidad de la influencia. Hay algo muy importante, detrás de la influencia hay una responsabilidad que no se ve pesaísima, pesaísima, que uno dice, ah, no, no, porque no importa lo que yo diga, uno, hay personas que se creen como todopoderosos, por tener la influencia, y qué lástima que... Que tengan que incurrir a estos mecanismos para llamar la atención... ¿Qué es lo que has hecho en toda su historia? Y para promoción de... De un disco. De un disco, o sea, usted está... Es más, te digo una cosa, ni compren el disco, ni bajen la música, ni la oigan, nada más por ese tipo de estrategia tan estúpida, y tan retrógrada, y tan atrasada. Ya yo tengo pique. La cárcel para ellos sería sentadlo, educad. Claro, que cojan colegio, y que cojan cultura. Pero nada, se trata de eso, ya usted lo sabe, vaina de las redes aquí en Adán y Evo, gracias Miguel nuevamente por estar, el programa completo aquí con nosotros. Felicidades, por adelantado, felicidades, feliz cumpleaños, y nada, el paraíso aquí, cuando tú quieras. Cuando tú quieras puede estar acá. Ya no tiene que traerme empanada, ya, estoy paga. Exacto, ya Marola está paga, falta tú, te sale. Ya Miguel, ya Miguel la trajo, ahora falta tú. Ya Miguel, ya está frío con este paraíso, bueno, te sale, está caliente. A te salir la una, ella es prima, te sale, la pobre. No, te sale, está fría, mira, te sale es la responsable de que nosotros tengamos mascotas aquí. Unos props. Unos props aquí, y mascotas, claro que sí. Ella es la responsable de que nosotros tengamos esos individuos aquí en el paraíso. Hasta mañana a las 12 del mediodía con más de Adán y Evo. Bye, bye. Bye.